Una emoción terrible ver una marcha multitudinaria como esta. Nosotros del gremio de la Asociación de Docentes Universitarios de La Pampa venimos con un plan de lucha desde hace meses. Esta no es la primera movilización que hacemos, sí, quizá la más masiva. Y bueno, para ser breve, comentar que el salario docente universitario está haciendo una variable de ajuste, el salario testigo, el cargo testigo de los docentes universitarios está por debajo de la canasta básica, por debajo del salario mínimo vital y móvil, entonces es necesario o urgente revisar esas cuestiones. El Gobierno Nacional sigue ninguneando a los trabajadores de la educación, tanto a los docentes como a los compañeros no docentes que están presentes. cuando promete un presupuesto que solo es para gastos de funcionamiento ninguneando el trabajo que se hace de los sectores docentes y no docentes que somos quienes también sostenemos la educación pública y todo el sistema universitario nacional como trabajadoras y trabajadores. nada, agradecer, muchas gracias, quiero ser breve, siguen los demás oradores y se va a hablar de toda la situación presupuestaria de la Universidad Nacional de La Pampa y de todo el sistema universitario nacional, así que muchas gracias.